Entérate con Leslie, somos una plataforma virtual de entrevistas e información. Muy buenas noches amigos y televidentes, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Esta noche tengo a dos distinguidos invitados para conversar ya un poco más detenidamente sobre lo que sucedió de la situación de violencia ejercida en las manifestaciones del 14 de noviembre que trajo como resultado dos muertes lamentables, varios heridos civiles y también policías. En este momento se encuentra en una investigación preliminar a cargo de la Fiscalía de la Nación y ya han salido algunas voces también de parte de la policía a explicar un poco la utilización de los armamentos que se tiene que aplicar en manifestaciones públicas. Pero hay muchos aspectos que tenemos que esclarecer y para eso tenemos como invitados al doctor Wilfredo Pedraza Sierra, él es ex ministro del Interior, y al coronel del Ejército en Retiro, Flavio Hinojosa. Muy buenas noches con ambos y bienvenidos al programa Entérate con Leslie. Buenas noches Leslie, coronel Hinojosa. Buenas noches. De buena manera, buenas noches Leslie. Doctor Pedraza, un placer compartir con usted. Bien, estoy con dos expertos en realidad sobre la materia y vamos a ver un poco sobre el marco del uso de la fuerza. Quiero comenzar con el doctor Wilfredo Pedraza. Usted ha sido ministro del Interior, ha estado muy atento al desarrollo de esta situación de violencia que se ha ejercido en el marco de una manifestación pública, pacífica, de la ciudadanía del 14 de noviembre que ya trajo un desenlace que ha indudado al Perú. Y quiero primero saber un poco, doctor Pedraza, cuál es el protocolo que la policía tiene que usar realmente en manifestaciones públicas. Porque las imágenes, los reportes periodísticos muestran situaciones verdaderamente contradictorias. Entonces, quisiéramos por favor empezar por este punto, doctor Pedraza. A ver, el protocolo que usa la Policía Nacional en cualquier manifestación de carácter social está regulado por toda la normatividad nacional e internacional que tiene relación con el uso de la fuerza. Evidentemente, en un caso como este, está permitido el uso de cualquier mecanismo disuasivo en la medida que no genere daño letal. Todo aquello que permita reducir la fuerza de quien es oponente o de quien genera disturbio tiene que estar sobre la base de dos principios. El empleo del equipamiento adecuado para ello. Y en segundo lugar, el uso racional de esa fuerza y de ese equipo. Desde mi punto de vista, la policía ha estado razonablemente equipada. Uno mira las protestas de hace 10 años. La mayoría de policías no tienen equipamiento personal de protección. Y la mayoría de afectados, por tanto, por lanzamiento de piedras, cualquier oficio contundente, respondía más bien a la falta de protección del efectivo policial. Hoy diría que ese es un tema relativamente superado. No tiene, por supuesto, un equipamiento mucho más sofisticado, que sería lo razonable. Aquellas armas, por ejemplo, que disparan, casas lacrimógenas, que permiten una dirección más adecuada, no disparar directamente al cuerpo. Las hemos visto en muchos países que disparan arriba y permiten una caída más lenta, de modo tal que su impacto no pueda generar ninguna situación letal. Y, por supuesto, el uso de perdigones, de aquellos proyectiles de goma, que en teoría no penetran, en teoría no son letales cuando se usan adecuadamente. Entonces, para resumir, mi impresión es que en marco normativo existe una capacitación mínima, básica, también la tiene la policía, de manera tal que, mirando integralmente, uno observa la actuación policial en la Plaza Grau, en la Plaza Francia, en la Plaza San Martín, y no hay mayores comentarios, sino un nivel de profesionalismo adecuado. El problema ha estado, ciertamente, en el parque universitario de la Avenida Bancai con Colmena, donde hay que diferenciar, creo que, dos hechos. Una altísima y violenta participación de quienes protestaban, y en el primer momento, diría una racional respuesta de la policía, el poner tres vallas metálicas, me parece excelente, treinta metros más atrás, un contingente policial, lejos del alcance de disparo de una piedra, por ejemplo. En ese momento, yo veía una policía bastante profesional con un diseño estratégico, digamos, correcto. Creo que el problema generó luego. No se pudo contener a los manifestantes, un empleo racional de la fuerza, que era absolutamente inevitable, por supuesto, y luego, quizás, algunos excesos, en principio, debo suponer, individuales, como consecuencia también de la altísima violencia de quienes en ese momento protestaban. Así es. A ver, que usted lo ha hecho muy bien en el tema del destino de quienes salieron a marchar, doctor Pedraza, pacíficamente, de quienes han generado alto índice de violencia en el marco de estas protestas públicas pacíficas. Entonces, aquí es donde se va a romper o, digamos, se va a analizar el uso racional de la fuerza, si fue adecuada la capacidad de respuesta a la policía. No esto. Sobre todo porque, yo te le voy a dar uso a la palabra a Flavio, sobre todo porque ha salido el uso de canicas, por ejemplo, ha habido el uso de canicas y también de perdigones de goma, pero las personas que han muerto, los dos jóvenes, uno de ellos, creo que diagnostica el certificado de necrosia que es justamente por un perdigón directo al cuerpo. Entonces, ¿cómo se explica eso, doctor Pedraza? A ver, desde el año 2004, expresamente, y el 2003, emitimos norma mucho más específica porque tuvimos muchísima protesta social, está absolutamente proscrito el uso de escopetas que contengan trozos, trazar de plomo o de cualquier otra naturaleza. En la circunstancia lamentable de usar, si es que la policía lo usó, aparentemente eso es así, cartuchos conteniendo proyectiles de vidrio, las canicas, eso me parece grave, está proscrito, es ilegal, y será la investigación que determine si realmente la policía los utilizó. Claro, hay una evidencia que es casi incontestable, no hay imagen, ni fotografía, ni seña que los protestantes hayan utilizado algún arma de fuego aunque fuera hechiza, que dispare, que sea capaz de disparar cartuchos, por lo menos no lo he visto, entonces uno debería de suponer razonablemente que eventualmente algún efectivo de policía lo utilizó, ese es un elemento absolutamente proscrito. Ok, Flavio, Finojosa. Coronel. Muy bien, con respecto al primer punto sobre la normalidad, efectivamente, como el doctor Pedraza ha dicho, existe una informatividad internacional vigente, el Perú lo ha adecuado, que son precisamente dos instrumentos muy conocidos por la policía, que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y el segundo que es el más importante probablemente para este caso, que es los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de juego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos dos estándares internacionales han sido recogidos en la norma de la Policía Nacional de Perú en el decreto legislativo 1186 y reglamentado en, si no me equivoco, en julio de 2016 profusamente desmenuzado de tal manera que nuestra policía en cuanto a marco político estaría bien bien argumentada en esa técnica. Por respecto al equipamiento que hemos podido agradecer y doy nuevamente la razón al ex ministro del interior del doctor Pedraza en el cual hemos visto un avance significativo en cuanto al equipamiento de protección en esta policía. Fíjese y hago un si no hubiera quedado protegida como ha estado protegida con los escubos adecuados con los trajes de protección adecuados el índice de heridos de policía hubiera sido muy alto en este lugar particularmente en la parte universitaria. Nosotros tenemos una información de policías heridos y ojalá lo haga oficial la policía 63 heridos de policía. La mayoría de ellos con elementos contundentes otras con producto de bombardas y avellanas y tenemos dos policías en una situación más grave uno de ellos con perdigones en el rostro probablemente ojalá no sea así o no pierda la vista y el otro está en una situación no tan grave pero significada. Entonces esto nos manifiesta la magnitud de violencia que ha habido en ciertos puntos en esta marcha. Entonces eso es importante recalcar porque esos perdigones que han impactado en el rostro de la policía han tenido que ser utilizados o lanzados por un elemento ya sea hechizo que ha podido producir de algunos no digo de muchos de algunos que han estroficiado el aspecto violento de la protesta. Doctor Pedraza quisiera usted hacer algún comentario sobre este último punto que nos ha reflejado el coronel. Bueno de hecho la policía tiene un alto número de efectivos heridos material vehículos afectados hay daño a la propiedad pública privada sin la menor duda creo que eso es sin duda es incontestable no tengo la información que el coronel señala respecto a policías heridos con perdigones eso sería una variable bastante interesante permitiría plantear la hipótesis entonces del uso de artefactos que disparen cartuchos de ambos lados creo que confirmar esa información permitiría esa línea de análisis también voy a indagar que me parece interesante en cualquier caso creo que el marco legal que se ha dictado en el año 2015 yo participé en la formulación de ese decreto legislativo en el año 86 diría que es el adecuado no hay un problema de marco legal hay un problema de la aplicación de la ejecución no sé si de mando en su momento porque es verdad han habido luego podemos conversarlo también otros temas vinculados con las detenciones y ese es el punto que también quisiera yo conversar en esos momentos con ustedes porque no solamente aquí estamos analizando un poco también lo que de cara a la utilización del armamento que se tiene que utilizar legalmente permitido en el marco de una protesta pública y ya lo hemos visto está reglamentado pero hay evidencias que demuestran o que podría poner en contradicción lo que pasó esa noche de parte de la vocería la policía que me parece que es el general de división del señor Sanabria ha salido a decir que la policía no ha utilizado armamento ilegal o letal que pueda ocasionar pero sin embargo hay evidencias hay imágenes hay videos que todavía tienen que investigarse y esclarecerse porque podría porque demuestran muchas contradicciones en ese sentido ahora la variable que acaba de determinar el coronel es muy interesante si muy bien usted lo ha precisado doctor plerasa eso nos va a permitir tal vez o le va a permitir a la fiscalía ampliar la investigación para ver también qué objetos contundentes ha utilizado la otra parte para poder atacar o violentar también en esa noche fatídica para el Perú en estos momentos también ¿cuántos heridos policías hay coronel usted tiene esa información es oficial? sí yo tengo informaciones que han venido provenientes de amigos de la policía y él se ha sugerido que de una vez lo oficialicen sé fehacientemente que uno de ellos está herido con barrigones en la cara y el número es de 63 heridos la mayoría de ellos contusos por elementos contundentes que han recibido otros productos de algunas bombardas y avellanas las que conocemos y lo que sí es importante resaltar es que hay algunos videos que sí se han dejado entrever no son muy claros porque son del momento y la situación que se han tomado pero definitivamente que permiten ver la probabilidad que hayan utilizado los policías comúnmente los policías no conocen o algunas protestas violentas como los cazapatos que son hechizos de tubos galvanizados que pueden utilizarte y tranquilamente lanzan un policía hay un tema importante también aquí que voy a rescatar uno de los fallecidos de los lamentables muchachos que han fallecido en este día fatídico arroja 11 perdigones entre el rostro y la parte del cuerpo y han encontrado dos tipos de calibres y yo tengo que decir lo que es oficialmente oficialmente como el doctor Pedraza tendrá conocimiento los perdigones que usa la policía son de goma y son de hay de 12 postas de 8 postas y de una posta que son de diferentes diámetros el de una posta es de 2.5 metros de largo de centímetro largo y un centímetro de diámetro que más o menos es como un como un borrador cilíndrico obviamente y los otros de hecho postas son de 6 milímetros y de 4 milímetros son armas que no producen amor que son armas que son de menor letalidad obviamente utilizado adecuadamente en la distancia del caso podrían producir una mayor la verdad eso sí también lo conocen las policías y hay que rescatar algo para que haya podido hacerse una cantidad de agrupación de estos proyectiles tendrían que haber estado a menos de 10 metros entonces ahí hay un tema que definitivamente los peritos van a tener que determinar antes de buscar o señalar culpables o a instituciones como culpables yo estoy completamente convencido que es una investigación seria muy seria para fin de determinar realmente responsabilidades y de dónde vimos y cómo vimos qué debemos gracias coronel qué debemos en esta investigación doctor Pedraza deslindar o sea qué debemos deslindar en esta investigación es decir si hubo una línea de mando que pudo que ordenó a un grupo de policías atacar de esta manera deslindar responsabilidades individuales penalmente y responsabilidades políticas también yo me temo que hay varias líneas en ese tema obviamente en primer lugar la indagación de quienes usaron esos artefactos de manera directa quienes lamentablemente no lograron ser mucho más racionales diría en el uso de la fuerza y eso es una responsabilidad obviamente en segundo lugar el rol el papel que jugó el oficial al mano de esos pelotones si tuvo o no capacidad de control si dio o no alguna orden que pueda estimarse excesiva no racional para el uso de la fuerza en un contexto determinado y creo que hay un tercer nivel respecto a un escalón más arriba el papel que jugó el comandante general de la policía en ese momento el comandante y yo diría que hasta ahí a ver este es un tema operativo que tiene un plan de operaciones que está controlado absolutamente por la instancia policial esto de imputar responsabilidad por autoría mediata digamos al ex ministro Rodríguez por ejemplo al premier al presidente de la república me parece un exceso un discurso un poco sin contenido salvo pues hay alguna evidencia pero de principio uno puede son esas demandas que usted ha descrito si sin duda me temo que este es un asunto son ellos los que lo que han aplicado un operativo y eso tiene que esclarecerse una cosa es la responsabilidad administrativa política sin la menor duda el ministro tiene responsabilidad política por lo que acontece en su sector pero eso es una responsabilidad política pero para fines de la investigación policial habrá que ver si el comandante general tuvo o no capacidad de manejar ese tema la policía tiene un mecanismo de control de una sala una gran sala de video que permite por las cámaras que existen hoy ver las incidencias por tanto estaba en capacidad de aumentar la fuerza o de reducirla o pedir que el personal se despliegue de un modo diferente estaba en capacidad de hacer de asumir el control cuando observa o haya estado observando exceso lo hizo no lo hizo esto es un tema de responsabilidad administrativa y penal yo tengo la certeza de que los policías saben perfectamente porque siempre es así que cada hecho vinculado con lesiones o muerte es materia de investigación tengo la certeza también que ellos normalmente tratan de evitarlo me sorprende gravemente que alguien pueda usar un cartucho con canicas a sabiendas de la letalidad de un tema así está prohibido me resisto a pensar que algún efectivo policial pueda hacer uso de un tema así pero la evidencia a veces parece incontestable y por tanto eso junto a detenciones que aparentemente se habrían hecho sin mayor fundamento o en condiciones inadecuadas por el uso excesivo de la fuerza a ver anoche hemos visto en un programa dominical un conjunto de detenciones ilegales digamos aparentemente manifiestamente ilegales y manifiestamente con un uso excesivo de la fuerza creo que esos temas tienen que ver con capacitación pero tienen que ver también con mando me preocupas sobremanera la versión de un muchacho que dice haber sido detenido y está casi en la posición de desaparecido durante tres días yo me resisto a pensar que hoy nuestra policía como institución o como grupo humano tengan un espacio para detener a una persona por tres días y luego liberarlas en la época del terrorismo esa situación tenía perversa grave pero tenía una lógica detener a personas sacar información no se ve mucha lógica detener a una persona por tres días no va a tener el poder exactamente por eso creo que la investigación tiene que ser seria como muy bien dice el coronel tiene que ser absolutamente neutral porque no nos podemos dar el lujo de denunciar de esta naturaleza creo que las organizaciones de derechos humanos cumplen un papel importante pero tendrían que ser en ocasiones racionales en la denuncia a mí en términos internacionales me parece grave que en el país se denuncie 40 desaparecidas forzadas como consecuencia de una marcha y me parece grave también que la fiscal de la nación abra de pronto una investigación incluye al presidente de la república al primer ministro al ministro del interior y a todo el alto mando creo que alguna racionalidad en eso tendría que haber porque ya la sola investigación contra ese conjunto de personas por desaparición forzada nada menos me parece una afirmación sumamente grave y creo que actuar con responsabilidad con un poco de objetividad lo cierto es que gracias a Dios y felizmente no hay desaparecidos sería muy grave para el país y la denuncia de este joven que habría estado tres días en una dependencia policial creo que hay que investigarla racionalmente para confirmar su versión la investigación tiene que ser prolija profunda porque si no no hemos aprendido nada en este tiempo la policía sabe que cualquier hecho se investiga y cualquier hecho les impacta de manera personal ojalá la investigación aclare porque si eso ha ocurrido habría que sancionar con la mayor seguridad posible porque estamos en un caso de desaparición forzada que no necesita verdad ejecución extrajudicial solo se necesita la detención y la negación de ese hecho que eso ha ocurrido perfectamente de manera tal que creo que la investigación es absolutamente fundamental por la institución y por el país Coronel Flavio para ir cerrando muy interesante estamos entrando más a los puntos importantes en realidad yo si quisiera resaltar yo soy miembro de las fuerzas armadas soy delegado he dado muchas veces instrucción a policías junto con el general Vitor Zanabria que lo conozco muchísimos años hemos salido afuera al extranjero hemos dado clase a todo nivel jerárquico tanto de la policía como de las fuerzas armadas sobre todo en el sistema del uso de las fuerzas y yo tengo la percepción de que realmente nuestra policía digo nuestra policía que es permanentemente capacitado en esos temas muchas veces tienen temor en estas situaciones de usar las fuerzas de usar ciertas armas porque definitivamente siempre hay herido o un fallecido se va a iniciar un proceso de investigación tenemos muchísimas brutales y muchísimas policías involtras en situaciones larguísimas en cuanto a este tipo de desde por ahí hay cierto temor las armas son controladas cada operativo policial que se realiza obedece un plan de operaciones se contabilizan las armas al momento que salen se cuentan las municiones de índole metal que hayan venido hay control hay muchas acciones de control entonces yo si quiero rescatar lo que ha hecho el doctor Pedraza en el aspecto de la línea de mano operacional un plan de operaciones está dirigido para que sea el comandante en la zona de operación en el lugar que se va a actuar sea puntual efectivamente y nosotros a lo largo de la historia en el país hemos visto el Perú tiene muchos conflictos sociales ha tenido muchos conflictos sociales y hemos podido ser partícipes y algunos probables excesos en algunas situaciones y se ha ido aprendiendo muchas veces ante la protesta social se mandan a policías se los sacaban de las comiserías y a ellos eran que no estaban muy capacitados en este tipo de temas lo que probablemente podían ocasionar pero tenemos una policía que lo tienes bastante preparada y definitivamente yo tengo una duda razonable de que nuestra policía haya podido usar algún tipo de armamento tipo letal o no letal que esté prohibido porque ellos saben perfectamente que en el principio de la legalidad que no es la fuerza no solamente deben tener una orden expresa para actuar sino que tienen que actuar con los medios y los métodos medios llámense armas y métodos la forma policial con la que van a actuar entonces yo tengo una duda razonable que haya un policía un efectivo nuestro que haya podido utilizar esto no lo descarto no lo descarto pero tengo una duda razonable que esto ojalá pronto se esclarezca y se encuentre y en todo caso es la investigación la que nos va a conducir a la verdad y son muchas escuchándolos a ambos que tienen realmente toda una experiencia en el tema sinceramente pues hay que hacer que esta investigación sea lo más serene posible para que descubra qué es lo que pasó que nos digas qué cosa pasó cómo pasó y por qué pasó y quiénes son realmente los responsables quiénes fueron también de otro lado la intensidad de violencia que se dio la destrucción de los bienes públicos y privados solamente para cerrar la entrevista se ha generalizado si me permite por favor hay un tema que me decía que quería yo comentar sobre las detenciones las detenciones que muy muy cómo decir tan ligeramente tan ligeramente se denunciaron fueron en un momento 39 nos estábamos preocupados comentábamos con algunos amigos de la pensuría del pueblo que llaman a preguntar algunos aspectos y se fueron desvirtuando unas a otras unas a otras hasta que la pensuría del pueblo hace un comunicado oficial y sobre ese muchacho que dice que estuvo tres días no sé si ustedes han visto en algunos canales de televisión ya ha sido grabado en otros lugares precisamente hay una cámara que desvirtúa casi en su contexto de este tema yo realmente realmente dificulto mucho que un señor policía pueda actuar detener a alguien desaparecerlo tres días y después soltarlo de la forma más para que pueda él decir yo tengo unas dudas personal razonable de que esto sea verdad y ojalá se desvirtúe lo más pronto porque porque es muy grave muy grave que nuestros dirigidos políticos hayan salido al frente a decir que en el Perú hay desaparecidos así tan ligeramente sin siquiera haber usado información desde el primer día de la Defensoría del Pueblo cuando se dijo que estaban en el potado en dos dependencias policiales más fueron han ido se han abierto todita las puertas porque no había nada que ocultar felizmente porque es una cosa muy grave acusar una desaparición tiene que investigarse coronel porque lo cierto es que es un hecho que ha ocurrido no se puede negar y nada justifica lo que lo que ha sucedido por eso eso se tiene que investigar por eso yo concuerdo con ustedes en el sentido de que si ya nuestra policía está capacitada pues entonces la duda va a permanecer y solo la investigación es la que tiene que conducirnos a la verdad de los hechos finalmente para cerrar la entrevista agradeciéndoles a ambos se generalizó también se le generalizó a la policía con calificativos muy duros doctor Pedraza y los manifestantes las familias de muchos de ellos salieron en esta semana también a protestar por este calificativo de asesinos de manera generalizada ¿qué opinión le merece ya para cerrar la entrevista? bueno sí creo que ha habido una reacción visceral no justa con la policía creo que no es pertinente denostar a la policía que es una institución noble en este periodo de pandemia tiene 530 fallecidos nada menos eso es realmente sumamente grave más muertos que en la época del terrorismo en un periodo tan corto me parece grave y muestra el sacrificio que la policía aporta en favor de la comunidad y por tanto mi respaldo a la institución eso no quita por supuesto reducir la energía a que se tenga que investigar los hechos de muerte las detenciones que si me parecen han sido en ocasiones arbitrarias porque una cosa es detener a un delincuente meter un calabozo tal cual aparecen los procesos y otra cosa es detener jóvenes en el contexto de universitarios en el contexto de una marcha y tratarlos exactamente igual creo que un poco de racionalidad en eso hubiese sido bastante útil sin infringir la norma simplemente el tratar sobre la base del perfil del detenido me parece una regla básica en la policía y por supuesto en este contexto aclarar las detenciones las muertes esa supuesta desaparición forzada me parece una necesidad y además creo que un poco de autocrítica también en la propia institución me queda claro que por momentos ha habido uso excesivo de la fuerza y esto es un tema de trabajo permanente el 2012 nosotros teníamos muchos conflictos nuestros policías querían ir con su equipo les prohibimos armas oficiales y querían ir con su pistola personal bueno quitárselos fue un tremendo drama porque claro van y lo utilizan hoy finalmente creo que van sin armas y eso está muy bien es un proceso constante un aprender constante creo que hay que continuar pero hay que investigar hay que investigar con seriedad muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en el programa enterarte con leslie ha sido realmente muy ilustrativo esta entrevista y esperemos que la investigación nos dé los resultados que todo el Perú esté muchísimas gracias a ambos a Flavio Nojosa por esta oportunidad y bueno estamos siempre en combinación buenas noches buenas noches leslie coronel buenas noches gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.